¡Susas, susas, susas, susas! ¡Recibamos en Desusas! Ahora Muzger... ¡Ay, Dios mío! Ella es... ¡Mudet, lo ha sido presentado! ¡Es presentadora! ¡Madre y mamacita! ¡Ay, ay, ay! ¡Con nosotros recibamos a... ¡Carito Soto! ¡Vean, ella es arrasando! ¡No me puede meterlo! ¡Saluda! ¡Qué nietoño, qué nietoño! ¿Vas a confesar que eres padre? No, 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 es padre del mío, padre del mío. ¡Ah, ya! El suyo no, 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 no me caliente, no me caliente. No me pongan esas cosas tan comprometedoras. Tú sabes que estuvimos en una fiesta. Sí, yo sé. No lo niegues. Una noche. Una noche, la verdad que sí. Sí, pero, pero, yo estaba muy consciente de las cosas y las cuentas no me dan. Las cuentas no me dan. Después arreglamos. Después arreglamos. No me caliente que yo tengo un hecho de la mina. Meni, pero, ¿cómo va eso? ¿Bien? Bien, creciendo por todos los lados, pero muy feliz, gracias a Dios. ¿Y cuánto, cuánto en mes? Seis. ¿Y antojos qué? ¿Cómo vamos con los antojos? Antojos, todo me gusta. ¿Sí? Todo es todo. Nada me ha caído mal, entonces creo que ha abusado mucho de la comida. Pero no se te nota. ¿No? No, en serio, no. ¿Sí o qué quiero? Dígalo con... No, oye, mire, ahí debe estar, ahí debe estar, ahí debe estar. Maldita sea. Vean cómo está, radiante, espectacular. En cambio yo paso por una panadería y me soplo cualquier cosa, o donde sea. Dígalo contrario, verá. No, pero eso es, porque a mí, por ejemplo, en el caso de Jessica, yo, Jamie y yo, cuando tuvimos al niño, a mí fue el que me dieron los antojos. ¿Ah, sí? Me daba un antojo de irme, de largar, un antojo de salir... ¿Y se te quitó el antojo? Yo creo que se te quedó. Pero cuando ya lo vi, ay, yo veía esa ternura y te decía, todo esto es lo que me va a valer, ay, Dios. Hermoso, hermoso. Y, Benny, una pregunta, ¿qué nombre le vas a poner? Violeta. Violeta es un nombre muy bonito. Sí, a mí me gustó, además que empieza con B pequeña, igual que Valentino, que es mi primer hijo. Ah, los bebés. Sí. Yo, ¿sabes qué? Los bebés. Yo, si tuviera una hija, muy hoy tan celoso, la pongo hepatitis. Ay, qué... Para que no se le arrime nadie, para que ningún hombre se le arrime esa pelada, ¿cómo se llama? Hepatitis, virgen toda la vida. Pero, ¿sabes qué? Mi esposo tiene una táctica mejor. Y es que él dice que cuando Violeta esté más grande y lleve a sus... Noviecitos o amiguitos a la casa por debajo de la mesa, él les va a poner la mano encima de la pierna. Y así espanta el que sea. No, lo duro es cuando el man le ponga la mano a él también. ¡Ay, no! ¡Ay, sí sería la sorpresa! ¿Cómo salimos de él, madre de Violeta? Pero él le ponga la mano y él le ponga la mano y es que... Y ella se diga... Sí, Violeta linda y todo, pero qué cagado el papá tan hermoso. ¡Ay, no! Puede pasar, puede pasar. Puede pasar también. No, pero hay más de un nombre, hombre, Violeta es muy lindo, Violeta es de verdad un nombre espectacular. Y, vení, aquí dice... ¡Ay, qué interesante este dato! En el colegio te tomabas muy en serio las clases de español, ¿cierto? Te tomabas en serio las clases de matemáticas. Te tomabas tus tragos en misa. ¿Con qué clase de licor, niña? ¿Cómo así, pero...? Te emborrachaste en misa. Incluso tengo la cómplice, Sandra. Ay, de verdad me están haciendo quedar muy mal. Pero igual se llama Sandra. No, pues es que... Bueno, yo estoy en un colegio de monjas. Ajá. Y siempre teníamos los viernes misa. Y viernes es viernes. Viernes es locochón, en misa. Entonces, no fue a mí la que se me ocurrió la idea. Yo simplemente me dejé llevar por mis compañeras. Malas compañeras que te llevaron por el sendero del pecado. Exacto. Y entonces llevaban en sus termos supuestamente juguito, agua. Y lo teníamos ahí, es que para hidratarnos. Para hidratar. Y tomábamos de vez en cuando ahí, pero esto era algo que yo creo que ni las monjas se habían enterado. Acabaste de decirle a todo el mundo ya esto. Debe estar la... ¿Sor qué? La hermana Carolina se llamaba igual que yo. Debe estar la sorpresa ya. Ay, no. Estar sorpresa ya. Ah, ¿cómo no? Con razón cuando decían, democracia del señor, ella gritaba, Antón Tiruriruriru. Más o menos sí. Pero eso fueron como dos veces y ya nomás. Pau, Pau, no hagan eso. No jamás, es verdad. Respeten. Nada, nada, eso fue como una travesura de pequeñita, pero mal hecho. Claro que bueno, en fin, eso ya pasó. Ya pasó. Venía una cosa triste, hombre. Sos casada. ¿Qué se va a hacer? Muy feliz. Felizmente casada. Oiga eso. Y embarazada. ¿Qué combinaciones? No, ya usted se sacó el llavero, se sacó el llavero. Casada, embarazada. No, es que una mujer con hijos es un amigo más. Es una cosa importante, eres casada, no, yo te respeto mucho y a tu esposo también lo envidio. Pero lo importante, ojo importante, este es un dato importante. ¿Te propusieron matrimonio? Sí. En Hawái. Normal. No, que es esa maravilla. En Hawái, uno haciendo en préstamo para ir a Melgar y a esta le proponen. En Hawái, hágame el verlo. No, le toca decir que sí, porque no se vuelve nadando, mija. Claro. Claro, eso es estrategia. Ay, qué risa. No, pero ese sí, matrimonio, fue bonito así. En Hawái, la verdad es que no me lo esperaba porque yo, bueno, tuve un novio eterno, como muchas que han tenido novios de siete años, pues eterno, y con ese no me casé. Y llegó mi esposo y nos hicimos novios y al año me propuso matrimonio, o sea, fue muy rápido, entonces nos fuimos de viaje y la verdad es que ni por ahí me imaginé que en ese viaje me lo fuera a proponer porque pensé que me iba a tocar esperar otros siete años más. Vamos a una sesión corazón que se llama mis favoritos. Uy, cambiaste el ritmo. Uh, Nixon, tráigame. Véame esta belleza. No es Nixon, estoy hablando del... ¿Es el mío? ¿Ese es el mío? Claro. ¿Cómo así? ¿En qué momento fuiste a mi casa? Un grupo de apartamenteros. Mientras estaba borracha en misa. Nosotros. Ay, no, qué horror. Venga, este es el tuyo, ¿cierto? Sí. ¿Pero es verdad o no que lo llevas? Es que a todas partes donde viajas. Pues intento llevármelo, es muy grande y es pesado. Claro, obvio, eso te iba a decir yo. Obvio, va a forar, señora, la maleta. Claro, ¿cómo no? Ay, no. Esto de equipaje de mano, pues ahí se nos fue. ¿Cómo? O sea, esto y dos calzoncillos y ya del maleta y ya. No se cabe más en la maleta. Soy devota al divino niño, entonces intento llevármelo, pues obviamente no a todos los viajes, pues porque como ven es un poco grande, pero sí, por ejemplo, el día de mi matrimonio lo tuve en mi matrimonio, el día del bautizo de mi hijo también lo llevé. Entonces lo llevo a donde se puede. Y este divino baby es pesado. Y te agradezco, gracias, por este gran regalo que nos has dado a nosotros. ¿Nadie te lo ha dado? No, sí, ya, no puedo decir quién es, pero... Lo que pasa es que no puedo decirle en público. Pues, ah, pero está hablando del divino... Mentiras, es que ni si... Si cupiera ahí, te lo dejaba, pero pues... No, 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 tranquila, esto es tuyo. Es que no, 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 llévate. No, es porque es tuyo, porque es un símbolo muy importante para ti. Vamos a ponerlo aquí. Ponerlo aquí que la verdad sí es pesado. Ahí está, para que nos protejan los dos. Exacto. En la mitad, para que nos protejan los dos. Y también tenemos que tú... Tú diseñas. Bueno, yo no soy diseñadora, pero tengo una marca de zapatos. ¿Y tú diseñas zapatos? No los diseño especialmente yo, pero voy a ferias de calzado y tengo personas que me asesoran muy bien, entonces ahí entre las dos vamos haciendo los diseños. ¿Y este zapato es tuyo? Sí. Pues de tu expresa, ¿cierto? Huele rico, ¿no? La verdad, y el closet tuyo, ¿no? Sí. Es verdad, ¿no? Increíble. Oiga, los ricos sí huelen rico por toda la... Ay, de ahí, de aquí Carolina Sosto, de aquí la marquita, ¿no? Espectacular, muy bonito esto. De diseño. Y a ti te gustan los zapatos y los bolsos. Me encantan. Siempre he sido como adicta y apasionada a los zapatos, entonces también como por ese lado fue que me decidí a crear una empresa de calzado, además que mi familia tiene almacenes de calzado hace más de 20 años, entonces por eso saqué mi marca. Entonces, ¿te gustan estos y los bolsos? Y por eso yo te tengo este regalo. Mira. ¡Ay, no! El bolsopato. ¡Me muero! Este es un bolsopato para cargar. Y mira el diseño, mira los diseños, mira, este es el bolsopato. ¡Qué creatividad! ¡No, a lo bien! Es más, háblalo, que también hay regalos ahí dentro para usted. Ah, entonces también hay regalos, muestro. Mire, mire, el bolsopato. ¡Ay! Esto sí me mata. Me enamoraste ya. Gomitas. Gomitas, las amo. Ay, no, es en serio eso. ¡Uy, pero cuántas! Todo, todo está, es un pecuequero que hay ahí, mija. Todo ese zapato. Ahí tenemos mucho. No, no, ya no hay más. Ya lo otro es periódico, mija. Sí, sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta. La producción lo ilusiona a uno, pero... Venga, ¿y usted por qué sabe que me gustan las gomas? Porque nosotros investigamos, mija. Le sacamos el divino niño, no vamos a saber que le gustan las gomas. Entonces, ahí tiene corazón. Las amo. ¿Cierto? Para que gomas, gomas. Deliciosas, gracias. Ay, ay, me encanta. Este zapático ya lo guardamos por aquí. ¿Estás en... en... en día a día? Sí. Ay, tan bueno, hombre. ¿Qué tal los compañeros? Ha sido lo máximo, ¿sabes? La verdad es que yo todos los días me pregunto y yo digo, ¿pero qué tuve que haber hecho tan bueno para haberme merecido este trabajo? Porque se pasa delicioso, los compañeros son increíbles, Cata y Mónica, mejor dicho, la pasamos muy rico, nos hemos hecho muy buenas amigas. Y pues la verdad es que se nos va el tiempo así, volando. Aprendemos mucho y me han hecho sentir como en la casa. ¿Y madrugar bien? No, súper bien. La verdad es que para mí la madrugada es facilísima porque yo no me trasnocho mucho. No, a mí sí madrugar me parece horrible. A mí... yo por eso no estoy en ese programa. A mí me han ofrecido en serio... Pero tú has ido muchas veces. Sí, pero porque toca colaborarles con rating y toda la cosa, pero... ¿Qué tal? Sí, pero eso es que eso de el que madruga a Dios no ayuda, no, mamita, si eso fuera así, ya de María... El que madruga, desayuna doble. Empezando por ahí, entonces eso es un buen punto. ¿En qué momento el que madruga desayuna doble? Claro. Yo desayuno en mi casa y luego cuando estoy en día a día también me dan desayuno. Pues usted, pero un portero que madruga a turno de seis. Sí, pero es que el que madruga en día a día desayuna doble. Ahora vamos con una sesión que se llama El reto. El reto es... Como tú eres una madruga y estás en embarazo y estás en proceso, vamos a hacer una vaina que se llama aprender a dar tetero. ¿Cierto? No sé. Por favor, Nixon. ¿Tú haces de bebé? No, no, no. Ya quisiera, ya quisiera. Lo mío no es el tetero. Yo no he pasado esa etapa, ¿cierto? Ni me gusta, ¿cierto? Ay, qué es ese tetero. No, vamos a ir explicando cosas, corazón. Vamos a aprender a dar tetero, ¿cierto? Entonces, todas las madres pongan atención porque vamos a enseñar a dar tetero. Sí. ¿Cierto? Tú eres experta. Claro. Claro, porque tú tomaste tetero hasta los 10 años, ¿no? ¡Shh, tú! Es verdad. Voy dando datos, voy dando datos. ¿Tomaste tetero hasta los 10 años? Tomé tetero hasta los 10 años y cuando nació mi primito, me acuerdo que mi tío me quería quitar el tetero a la fuerza. Entonces, me botaba los teteros a la basura y mi abuela me alcahueteaba y cogía los teteritos que son de vidrio que daban en las clínicas y ahí los reciclaba y ahí me hacía el tetero a mí. Ay, María. Entonces, sí, tomé hasta los 10 años. Sos experta. Entonces, vamos a hacerlo como les voy a mostrar. Esto es un muñeco. Ajá. No repitan esto en casa. Esto es un muñeco, me puede tirar así, me puede tirar así. No, no, es verdad. O sea, es un muñeco, no es un bebé, no es un bebé. ¿Cierto? No es un bebé. Ay, ya. No, pero es un muñeco. Es para que la gente sepa que no estamos haciendo nada. Mire, es un muñeco, la mano arriba, tetetito, todas las cosas, es un muñeco, ¿cierto? No tiene, básicamente, es un muñeco. Entonces, lo primero que debe hacer uno, ¿qué es? Cuando tienen nacidos, pues ellos no controlan el peso en la cabeza. Entonces, hay que siempre ponerle la manito acá. La idea es que la manito, uno se la mete por acá abajo. Ah, ok. Por acá, atrás. Como por la mano en la axila. Exacto, como por acá atrás para que él quede comodito ahí. Y listo, entonces ya, le damos el teterito. Ay, pero este teterito está muy extraño. No, pero es que mire, es que mire, yo te voy a explicar los teteros. Vamos a explicarlo de ahí. ¿Qué es eso? Tetero normal. Me asusté y todo. ¿Cierto? Este es el tetero teta. Este es un tetero. Ay, qué asustó. Sí, no, no, es que asustó. La idea es que cuando el niño haga el cambio, ¿cierto? No se sienta tan traumatizado. No, pero, ve, ¿me puedo llevar este? No, pues que funciona, es en serio, mira. Por eso. El niño no va a sentir, básicamente es lo mismo que viene, viene. Qué buena idea, la verdad. Es una muy buena idea y lo hacen en el medio. Está bien bonito, la verdad. Y este, pues, por si cuando es grande se va acostumbrando a tomar una cervecita o algo. ¿Cierto? Lo vea enfocado. Eso es como para vos. Sí, es para uno irse enfocando, para uno irse enfocando, ¿cierto? Sí, no. Entonces, no, pero lo primero, vení, vamos a ponerle a este nombre, bebé. Bueno, bebé. Bebé. Entonces yo llego, meto la mano, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cierto? Y por así, ¿y la cabecita qué? No, y con esa bufanda ya han sucio todos los teteros, hay que esterilizarlos otra vez. Ah, entonces listo, tengamos el niño ahí, te estiramos. No, pero es un buen muñeco, hombre, es un muñeco. ¿Qué importa? Ay, se murió. Ay, ya, no. Es un muñeco, hombre. Entonces voy a qué, loco. Ah, pues es que esta teta aquí me está asomando. Abuelo, ¿cuál? Abuelo, me tra, tra y tra. Y mano por detrás, que me rasque la axila, que me rasque la axila. Ah, pero es que uno ve... Digamos que sí, ajá. Mamás que dan teteros. Ah, porque el bebé le está rascando la axila. Entonces, lo pongo aquí, ¿cierto? Esta mano aquí, ¿cierto? Y el tetero. No, el teta, el teta me gusta más, me gusta más. A mí también me pareció espectacular. Aquí, entonces yo lo... ¡No! ¡Cuidado! No, exactamente, no. O sea, estoy poniendo lo que no. Entonces, una cosa... Pero se hace suavecito, porque no puede ser volteado de busna, ¿no? No, es verdad. No, claro, es verdad. Se hace suavecito, que encima vaya tomando hermoso. Eso es eso. Y ya uno lo va soltando y... Hace así. Los gases. Y ya. Exacto. Ah, pero este que se tomó, pues, ¿tres cervezas o qué? Te tomaste este. Un aplauso para ella. Ya aprendíme. Quédate ahí. Y aquí te vamos a dar este regalo. Para ti. Un aplauso para ella. Esto es un regalo para ti. Ábalo. Mira. Ay, divino. Tiene este. Está hermoso. El tetelito de Suso Show. Los zapaticos. Unos zapaticos. Y vino. Conto muy bien. ¿Contenta? Feliz, pero este también me lo llevo. Ah, bueno. Le gustó. Le gustó. Yo sé quién disfrutaría con él, pero no vamos a decir eso. Gracias por venir. Ay, gracias, Suso. Delicioso. Un aplauso para ella. Eso. Gracias. Y a todas las madres, mamás hermosas, cuidan mucho a sus chiquitos. Un aplauso para Carolina. ¡Chao! ¡Chao! Gracias, pinta. Saquemos todo esto. Aquí vamos a ver. ¡Nixon! Eso. Aquí. ¡Gracias! Eso. Ay, Suso, tan divino. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suso, Suso, Suso Show! ¡Suso Show!